Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí, a las recetas de mi cocina, a vuestra cocina. Bueno, espero que ya sea vuestra cocina, donde encontréis esas recetas que os hacen timid y que vais a preparar enseguida. Porque aquí las recetas de este canal son rápidas, ricas y sanas. Tres cosas súper importantes. Hoy os traigo un primer plato de pescado al horno, un bacalao al horno espectacular. La receta dura aproximadamente unos 2 minutos, 2 minutos y 10 o 15. O sea que es muy cortita, que el paso a paso está súper bien explicado. Que la receta es como siempre fácil, rica, súper rica, súper rica. Hoy os va a quedar un pescado en su punto maravilloso. Es un bacalao preparado con una costita que le vamos a hacer de yema y de mostaza antigua, que le va a dar un punto exquisito. El tiempo, muy poquito en el horno. Ya sabéis que el pescado necesita muy poquito tiempo. Por lo tanto, solamente controlamos bien el horno, la temperatura, los tiempos, porque ya sabéis que esto es fundamental. Vosotros tenéis que conocer vuestro horno. Tenéis que saber si calienta más o calienta menos y ajustarlo dentro de los tiempos que yo os doy. Os recuerdo que tenéis que suscribiros al canal, que tenéis que darle a la campanita. ¿Para qué? Para que cuando yo cuide la receta, la campanita haga tilín, tilín y os diga, han colgado el vídeo Laura. Bueno, sin más, os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos. Y para la receta de hoy necesitamos bacalao, mostaza, cherries, huevos, pan rallado, albahaca y perejil. Ponemos pimienta en nuestros lomos. En esta bandeja que va a ir al horno, hemos puesto en el fondo aceite nuestra piel para abajo. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. La yema solamente del huevo. Nuestra mostaza tipo antigua. Si le queréis poner la de Dijon también, no hay ningún problema. Si es que os gusta más, mezclamos. Y con esto vamos a cubrir nuestros lomos. Forramos los lomos con nuestro preparado de yema de huevo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué bien huele! Riquísimo. ¡Qué pena que no lo podáis oler! Pues si ahora huele, imaginaros cuando esté terminado. Cubrimos bien. Dos cucharadas soperas de pan rallado. Una cucharadita chiquita de albahaca y otra de perejil. Las cantidades son aproximadas. Si os gusta más la albahaca, ponedle más. Si no, quitarla. Esto es una mezcla que va un poco al gusto. Si os gusta, por ejemplo, el orégano, también le quedaría perfecto. Vamos a cubrir nuestro lomo con una capita del pan rallado. Ya tenemos el horno precalentado, ¿os acordáis? A 180 grados. En este pan rallado, voy a poner los tomates cherry partidos por la mitad. Les doy una vuelta. Y van a la misma bandeja del bacalao. Los ponemos por aquí. Chorrito de aceite de oliva. Todo esto lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos. Fijaros que espectacular nos ha quedado este bacalao con esa costra maravillosa de mostaza. Además, lo hemos acompañado con unos pimientos, berenjenas y cebolla, que hemos aprovechado ya al horno. Bueno, esta receta y muchas más aquí, en las recetas de mi cocina. Un beso para todos. Gracias.